¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online vamos a continuar con episodios de Criminal Commander Origin si no me equivoco y ver qué más nos queda en el juego yo creo que vine desde ahí en el episodio anterior, me enfrenté a estos dos tipos para allá no hay nada o sea que la escopeta no, no viene de la otra puerta imagínense nada más me quedé sin balas porque claro las disparé y me defendí y luego abrimos y aparecimos acá que era la sala de archivos que la veíamos de la otra puerta y yo creo que algo tiene que ver este martillo algo algo tiene que ver no... no me deja mover el objeto es poco raro te dejan entrar aquí te dejan entrar acá te dejan mover un objeto yo no sé por qué creo que es para allá y te dejan... y te dan un martillo entonces por lo que veo no te vas... no, suelta esto disculpen chicos si no que este travieso mordió una bolsa de papel y se le va a hacer no se dejan entonces espérenme un segundo ya, disculpen chicos si no que estoy ahora con mi querido hijo y este es un travieso entonces entonces veamos ehmm estoy abajo ehmmmm veamos 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 sé la verdad no sé y claro te llevo acá que estés en el mismo sitio anterior ehmm si, ese es el mismo sitio anterior ah pero acá hay algo salida esto no lo vi que me dice usada ok, ok, ok entonces tenía otra pelada se guarda un punto control por favor escucho algo escucho algo mmm no sé la verdad me causa un poco de miedo solo tengo una salida otra 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 CHEPO Dice usa palanca, yo no tengo palanca. No puedo hacer nada, me da igual. Voy a tirarme por allá. Investiga con el organismo. Acá si podemos investigar Ok, entonces antes de investigar necesito limpiar el área porque de lo contrario me van a matar, y esta arma es muy lenta así que no. Hola. Ok, entonces ahora debería poder investigar. Concha tu madre weon. Ok. Tranquilo, está ahí, tranquilo. Me da miedo. Algo por acá tiene que ser. Solamente era para eso, o sea, ni siquiera para otra cosa. Entonces, este tipo, este... Vibroncito está comiendo. Lo otro punto control. No creo que le haga mucho daño a esa arma. Creo que a lo mejor debería agarrar otra arma y no... no esta. Esta arma es muy lenta. Pero igual siento que estamos recién comenzando, así que... O sea, me parece como que lo que siento es que no vamos ni siquiera al 1% porque... Como que recién estamos viendo la historia investiga usando la herramienta detective para aviar una pista. No me acuerdo exactamente que hacía esta arma, pero... Acá hay algo. No hay agua. A mi. Qué jodido. Era como que saca la... Y aprieta el botón delgado, pero no me... Funcionaba. les parece que... tengo que seguir las huellas ya, supongo que tengo que seguir las huellas pues voy a esperar a que se me acerque porque... o en ninja voy a cambiar de arma sinceramente creo que no estoy bien ubicado con la arma que tengo si me siento como un cazafantasmas o algo así con eso, mi amor otro punto de control se me dice investiga con la herramienta del detective entonces, toco esto o sea, no... no encontro nada con lo que tenía en eso así que tengo que restablecer... restablecer la energía en este sitio y para eso necesito la puta hacha y bueno, mágicamente y gracias a dios encontré... esta mierda que es la medicina así que me va a mantener bien pero necesito la hacha igual para romper la puerta así que no me voy a... a poder... no voy a poder llegar al sitio hasta que no encuentre la hacha entonces supongo que por acá te la deben de arro supongo que por aquí tiene que estar o sea... esta es la típica, supongo del suspenso y del terror yo no sé si me devolví por el mismo lado o se agarre... otro lado no sé... pero es raro porque... es raro... o sea... me parece raro porque por lo menos... esto es la hacha esta es la otra salida... ok... y acá está la hacha entonces... ehhh... mierda weón... mierda 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 concha... concha... a tu madre weón... raya weón... En serio Entonces chicos, va a ser lo último ya Espero que les haya gustado el episodio Ya saben, suscríbanse Déjenme likes, comenten bajo el Y saben que bajo mi barrio hay un link Que dice donde el equipo Le hace inscribir y los va a llevar Directamente Mierda, ATGN y desde ahí van a poder Comunicarse con ellos Y besen el equipo Si ese fuera el caso, ya saben No firmen de inmediato Asegúrense de estar Firmando Algo que realmente Quieren firmar Y no firmar algo que no Que no lo desean Así que eso Ya los veo Pronto En algún otro episodio De Criminal Origin Vamos a ver Voy a Este es otro tipo Mierda weón Mierda Mierda Por la puta Mierda O sea Este tipo Este tipo Este va a ser la última vez Pero este tipo Que está acá Es muy Fuerte weón Y ni siquiera es un tipo Es una tipa Es una tipa Yo creo Puta madre weón En serio Puta madre weón Así que nada chicos Ya me voy a ir Si no voy a quedarme pegado Eternamente Mierda weón Me agarro por la espalda Así que eso Va a ser Por hoy Los veo Pronto 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 Ya chicos Cuídense Los veo pronto